Hey, saludos mi gente, ¿cómo están? Les habla Clandestino de nuevo en la casa, trayéndole un pequeño video tutorial y en esta ocasión lo que les traigo es un Trap Bow, Trap Bow, que viene de los dos géneros, los dos géneros, o sea el Trap y el Dembow por Dembow me refiero al Dembow Dominicano, de mi tierra, que está sonando mucho allá el Dembow y también está sonando mucho el Trap y ahora han unido los dos géneros y vaya, como que está subiendo como espuma ese tipo de temas, de canciones que se llama así, Trap Bow, y ok, lo que vamos a hacer es que ya la canción la tengo aquí hecha completa lo quiero hacer desde el principio, desde cero, porque después el tutorial va a durar demasiado se va a tomar par de horas, que se yo, y hay gente que no le gusta eso a mi, en mi opinión si me gusta ver tutorial así que duren una hora, dos horas, hasta cuatro horas, que se yo para ver los detalles, que se yo, pero nada, vamos aquí a ponerle los instrumentos o los patrones que tengo, mejor dicho, uno por uno, para que vean como se armó esta pista de Trap Bow, ok, vamos a ponerle el primero, que es un Dembow aquí algo sencillo, reggaetón, entonces un kick, otro kick, entonces snares ups, perdón, vamos a buscar el otro snare, aquí no, ok, entonces a mi me gusta hacer layers con los kicks y los snares y que se yo, para que suene diferente, no como todo lo que todo el mundo hace a poner esto aquí del principio, y vamos al siguiente patrón, acá tengo que dar aquí esta cosita para que suene y como pueden ver es igual al otro Dembow, pero con otro snare diferente para darle otro swing y este snare lo usa mucho en el Trap, o sea que aquí el secreto, bueno no ningún secreto aquí lo que hay que hacer es unir los dos instrumentos o sonido, que se yo, los ampos que se usen en los dos géneros, Trap y Dembow, ok, vamos al siguiente patrón, acá son hi-hats, siguiente, Trap bass, esos son los drums para cuando entra la parte del Trap, seguimos otra variedad, estos son los hi-hats rods, o sea los hi-hats, la cosita que hacen ahí con los hi-hats, que en vez de que todo el tiempo sea entonces lo varíen, todo eso, vamos a oírlo y ahí como vieron, como vieron, pueden ver que hay un baja y sube, hay un baja y sube para que no suene tan robóticamente y suene más humanamente, ok, vamos al siguiente otra variedad a ver otro más seguimos entonces aquí lo que pueden ver aquí, si escucharon hay, hay snares, como estos que están aquí, que como que suena, una suena del lado izquierdo y otra suena del lado derecho, no, entonces, para ese truco bien fácil, nada más hay que paneal, no, paneal los soniditos que pongan aquí ok seguimos una velocidad, volvemos acá, vamos al siguiente, al siguiente patrón voy a poner los patrones más rápido para que no dure tanto esto ok, ahí vamos a lo que vinimos que este tipo de música es el dembow dominicano, claro vamos a hablar del dembow dominicano es bien sencillo, solamente necesitan el kick, el snare y unos soniditos raros entonces tienen que meterle el bajo y al bajo tienen que darle un poquito más de presencia en la mezcla o con un poquito de saturación, que se yo y encima de eso buscan una melodía y ya eso es todo y ahí tienen su dembow dominicano entonces, esto fue lo que usé para esa melodía que acabaron de escuchar está aquí en este plugin que está aquí que se llama Latin Urban BST son unos plugs y ahí pueden notar la nota ya, y suena bien trap esa partecita suena bien trap entonces aquí trap bass déjame ver con que hice eso ok voy a quitar acá ok es este que está aquí es un 808 snare ¿verdad? ok y este es el patrón que está acá vamos a escucharlo de nuevo eso es que le subió el pitch aquí ya ustedes saben cómo hacer eso solamente ponen la nota que quieran hacer el pitch y le dan aquí a esta cositica y le ponen el cosito ahí para donde ustedes quieran pueden poner uno pueden poner dos y qué sé yo vamos a bajar eso ok entonces vamos al mixer a ver si encuentro el mixer perdón en el mixer acá entonces aquí tenemos lo único que le puse a ese 808 bajo fue un un cue aquí como pueden ver y un Fruity Blood Overdrive eso para darle un poquito de distorsión y como veía al principio darle más presencia al al bajo en el en el tema vamos a seguir con el siguiente patrón a ver aquí esto es otro truquito que se hizo ahí con el bajo para no para que el tema no sea tan monótono y ahí lo que hice fue lo mismo subí y bajé subí y bajé el pitch de esta nota ok vamos al siguiente yo me fui para atrás ok una vez otra melodía vamos a buscar el acá ok suena medio ambiental ¿no? medio ambiental y eso usamos esto aquí que creo que fue el Omnisphere aquí está y ahí está el sonido que usé como pueden ver entonces en el canal que Omnisphere está creo que le puse algo ahí déjame ver no me acuerdo vamos a quitar el Omnisphere no se me está quitar porque lo tengo en Detach vamos a ponerlo así ok ahora sí entonces en Omnisphere un poquito de delay un poquito de river y un Parametric EQ entonces aquí ese EQ que tengo aquí es como un filtro ¿no? que viene desde esos sonidos gruesos bien bajitos y entonces lo automaticé y va subiendo ahí más adelante lo van a ver en la canción cuando la ponga completa ¿no? el tema entonces a ver si lo suena así ¿ven? y se queda ahí pero se ha quedado ahí porque no solamente se está escuchando el patrón no la canción completa entonces vamos a ver cómo suena completo el completo quise decir perdón ese sonido cómo suena ese sonido ese instrumento ok vamos al siguiente patrón a ver un intro ahí de Eroi ok eso ya lo expliqué más o menos cómo hacerlo vamos al siguiente eso es para acompañar el dembow en la parte del dembow para acompañar el dembow en la parte del dembow ok seguimos ok son variedades que hice como pueden ver aquí en el 808 seguimos un chant ya saben en el 15 canal 15 y ahí solamente un delay y un poquito de EQ eso es todo vamos a ver si hay algo más seguimos ese sonido ya saben cuál es se usa mucho en el dembow dominicano ok eso es una parte en el tema que como que corta y como que cambia de de trap a dembow o de dembow a trap y esos sonidos ya ustedes saben cuál es como pueden ver dice kick yo amo de la canción de yo amo dale ya saben cuál es vamos a seguir que hay mira yo creo que eso es todo 25 patrones cositas entonces vamos a venir aquí y y ok esta es una versión esta es la versión final esta es la versión final del tema ahí van a ponerle el tema ya completo para que ya cojan una idea de lo que es el trap bow este nuevo género que para mí está subiendo como espuma y sé que van a ver mucha gente muchos cantantes que se van a meter a eso a meterle al trap bow ok déjame ver si lo puedo poner desde el principio voy a apagar mi micrófono creo lo apago sí déjame apagarlo entonces cuando lo apague lo van a escuchar completo el tema ok aquí voy a quitar mi voz y el t el el Gracias por ver el video 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 Ya me quite And I'll see you next time